Vos podrés pasar toda la vida esperando que llegue esa persona que según vos y según todos te tiene que complementar Vos no necesitas que nadie te complemente No, vos ya estás completo Por eso, no podés seguir esperando más La barba dura para la acción, en menos la vida Y si... Por eso, en este San Valentín te invito a que me entregues tu corazón Adiós No, vos ya estás. La información, la información se dice más de todos La información, la usaré todo, hostilus se dice más adiós La información, la usaré todo, hostilus se dice más adiós La información hostil